Este programa en compañía de un adulto. La pandemia del coronavirus ha afectado la economía en todo el mundo y parte de los perjudicados son los microempresarios peruanos. Conojan la historia de emprendedores que intentan sobrevivir a esta crisis. La pandemia del COVID-19 no solo afecta a la salud del mundo, también ha golpeado fuertemente a la economía en todos los rincones del planeta, que ya siente los efectos de lo que será una de las peores crisis mundiales. Si bien el Perú ha priorizado la vida por encima del perjuicio económico, uno de los efectos de la cuarentena es que los bolsillos de la gran mayoría de los peruanos están en crisis. Ahí tenemos codornices para regalar, tenemos productos como huevos que no salen, no tenemos plata para alimento, estamos regalando codornices, llévense, aunque sea para un día de su almuerzo. Richard Guaraca Gutiérrez es uno de los cientos de criadores de codornices de la zona sur de Lima, que sumidos en la desesperación, regaló 5.000 aves a las que no podía alimentar. Su voz de alerta generó una gran cadena de solidaridad que se ha replicado por todas partes. La desesperación al ver los animales que se morían de hambre, ya estaban dos días sin comida, entonces esa desesperación nos llevó a regalar a la gente que muchos necesitan en el lugar. Lo visitamos en su granja en Lurín, para conocer cómo el buen corazón de la gente le ha cambiado la vida. Milagrosamente, su mensaje y su bondad han llegado a las mesas de los que más lo necesitan. ¿Esto es lo que está listito para vender? Estos son los productos que nosotros producimos. ¿Cuántos vienen en esta casa? 500 huevitos. ¿A cuántos? A 45 soles. Con la ayuda de la Municipalidad de Lurín y de gente solidaria que ha comprado su producto, hoy él y sus engreídas siguen produciendo. Estas son las engreídas, no solo a mí, sino de todas las personas que nos han apoyado, por ellos están en su sitio. Sabe que él no es el único que padece la crisis. En su zona, en Pachacamac, son alrededor de 100 los pequeños empresarios afectados. Y en Cajamarquilla hay otros que piden ayuda para no perder su producción. Me veo forzado a hacer este video, ya que nosotros también nos vemos abandonados en esta situación. Como ustedes podrán observar acá, tenemos huevo acumulado en muchas cantidades. Y en el caso particular de mi granja, yo la semana pasada he tenido que sacrificar 18 mil animales. Los he tenido que regalar a los vecinos de la zona de acá de Cajamarquilla. El COVID-19 afecta gravemente a la economía del país porque de una manera muy abrupta ha paralizado la actividad productiva en el país. Y eso obviamente ha originado que el mercado paralice todo tipo de actividad y se genera un proceso de liquidez. Para el economista Vicente Saldarriaga, la falta de liquidez de los pequeños y microempresarios peruanos es peligrosa para el sostenimiento de una de las fuerzas de trabajo más importantes del país. Y ante la crisis de unos, otros empresarios quizá más afortunados han levantado la voz para ofrecer ayuda. Y vi con mucha tristeza el caso del señor de Lurín, de Pachacamac, que tiene una granja de cornices y vi cómo se... en la desesperación que tenía, que perdía todo. Vi ese espíritu de desprendimiento, ¿no? Es súper, súper bonito. Lo que nació como una idea se ha concretado en la página Cadena de Favores, mediante la cual el empresario cervecero Diego Aste y muchos otros intercambian sus productos a fin de generar una red de ayuda y solidaridad. Lo único que pido es que la persona, la empresa o las personas, que sean las beneficiarias, tengan el corazón de más adelante donar, no sé si huevitos, leche, carne o cualquier tipo de derivado de lo que den justamente estos animalitos. Entonces, este, se hace así una cadena de favores súper, súper importante. Pero, ¿qué hacer para no ser víctimas de una crisis financiera y económica que apenas empieza? Los empresarios tienen que plantear refinanciamientos de sus deudas al plazo más largo, al periodo de gracia más largo. ¿Por qué? Porque se sabe que este proceso, este proceso en el cual se van a hallar las alternativas para solucionar el problema pandémico, va a demorar por lo menos para que se solucione totalmente un promedio de dos años. Pero, en el corto plazo, en un plazo de tres meses, ¿no?, la economía tiene que estar funcionando progresivamente. Según el especialista, el pequeño empresario debe usar esta cuarentena para hacer un plan de negocio, que se acomode al nuevo escenario que se presenta y en el que los rubros de salud y limpieza tendrán liderazgo. Refinancie sus deudas con sus proveedores y los bancos sin perder las buenas relaciones, pues los necesitará cuando vuelva a producir. La pequeña empresa juega un rol vital en el país. Si no le damos la importancia del caso al salvataje que se le debe hacer a las pequeñas y microempresas, el país va a tener problemas, no solo económicos, sino sociales en el corto plazo. Hay que recordar que la pequeña empresa representa el 99.5% de empresas en el país. La pequeña empresa de cada tres empleos genera dos. Que la mirada no sea solo negativa, la crisis puede ser una oportunidad para dar un impulso mayor a su empresa, para ahorrar, para rodearse de personas positivas y talentosas, y para formalizarse si aún no lo ha hecho. El éxito de su emprendimiento está en sus manos. El éxito de su emprendimiento está en sus manos.